Amo, amo, mi Dios, un amante en mí, otro adoro. Amo, amo, mi Dios, un amante en mí, otro adoro. Amo, amo, mi Dios, un amante en mí, otro adoro. Amo, amo, mi Dios, un amante en mí, otro adoro. Amo, amo, mi Dios, un amante en mí. 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 Gracias por ver el video